Hola, mi nombre es Santiago Molina Escoto, hoy es 13 de diciembre del 2013, son exactamente o aproximadamente las 7 y media, y el día de hoy quería manifestar mi desagrado, mi indignación por la gente de este país, la pobre gente, la buena y la mala. Están habiendo saqueos en todo el país, no en una provincia, no en dos, en muchas. Pobre la gente que trabaja, tienen sus comercios, compran a un precio, lo venden a uno mucho mayor, siguen las reglas del sistema, oferta, demanda. Y se revolucionan y la gente se pone a saquear, algunos aprovechan la ocasión, pero otros lo hacen por necesidad. Estamos viviendo un clima muy tenso en la Argentina ahora. Estamos, como decirlo, estamos mal económicamente, política y socialmente sobre todo. De ahí viene, surge todo de lo social, las relaciones sociales, la humanidad de la gente. Estamos en un gobierno que nos está devorando. Yo realmente, el día de hoy estuve tenso, nervioso, no sé por qué, pero iba por la calle, tenía que realizar trámites, ¿no es cierto? Y veía fiches pegados, unos exigiendo aumento de sueldo, otros directamente para que no lo echen, otros por bono de navidad, después le hacen los diarios, te reparten por la calle y dice, ahora suspendieron a un fiscal por ejercer sus funciones legítimamente, ejercer las funciones que para lo que está, que el Estado lo pone para cumplir función de fiscal y lo quieren suspender. también leí que procesaron a unos bomberos porque encontraron tarde un cadáver, o sea, tarde o temprano es cadáver, y no estoy en contra, pero liberaron a los responsables del subte o del tren, fue por el accidente que hubo en once. y para colmo, o sea, yo estoy bien, yo estoy bien, económicamente, socialmente, familiarmente, nadie, todos están bien mis familiares, laboralmente estoy bien, de salud estoy bien, económicamente también estoy bien, ya vieron, ya vieron, me mudé solo, estoy solo, estoy contento, llego, salgo, como, cuando quiero, pero está el país, el país, y yo creo que una persona que no, no, no le afecte esto, que no, 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 no tome cierta responsabilidad, que crea que tiene cierta responsabilidad, porque así es, aunque le cueste, no, no, es algo infantil, una postura que niegue, en cierta parte, la responsabilidad de que las cosas estén así. también, por ahí está, más allá de tu alcance, pero igualmente, igualmente, hay una dosis, que, que voluntario, o involuntariamente, es responsabilidad nuestra. El día de ayer, estuvo, el día del festejo del hincha de boca, empiezan, ja, 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 ju, 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 mira, y había uno que se puso encima de un semáforo, no sé cómo, poronga, llegó ahí, pero, y, 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 y se balanceaba, y se balanceaba, y se balanceaba, y veías que el semáforo hacía así, y así, y, y, y la gente estaba abajo, No tenían miedo, no tomaban el menor recaudo. Por suerte no pasó nada, pero después comenzaron piedrazos, botellazos, y la policía tuvo que tomar recaudos al respecto. Y se armó la catombe total, otra vez hubo quilombo. Cuando teóricamente era un día de festividad, por más de toda la mierda que está pasando en el país, entonces, puntualmente, los de Boca querían festejar, y termino haciendo todo un quilombo, como siempre. Porque yo sé que pueden disentir de mí, pero cuando hay multitud, y más que todo de fútbol, y se ponen a veces, siempre termina terminando mal. Termina terminando, valga la redundancia. ¿Y qué les puedo decir? Y mientras acá se celebraba el 30º aniversario de la democracia, porque teóricamente estamos viviendo en democracia, para mí es simplemente, democracia define agarrar un sobre y meterlo en una urna. Eso es lo único que tenemos de democracia. Uno se hace el paro porque quieren más sueldo. Es un efecto dominó. Los policías hacen paro porque quieren aumento. Una provincia lo obtiene, todas las otras hacen lo mismo. La policía lo obtuvo. Los camioneros hacen el paro exigiendo lo mismo. O aumento de sueldo, o bono de Navidad, o vayan unos a ver. Y bueno, Moyano hace el paro y movilización. O sea, no hay paro total. Y si no hay camiones, no hay nada, no hay transporte. O sea, no entran a la mercadería, a los comercios no salen a la mercadería. No, no. Sí, en alguna parte va todo. Se intercambian productos entre las provincias, los distintos comercios, las distintas. Y no, no se puede. Después, los maestros también hacen paro. No hay educación. La gente no tiene educación. Hay mucha ignorancia. Hay poca consideración con el prójimo. Falta de humanidad. We are fact. We are completely fact. Ese es mi punto de vista. Mi nombre es Santiago Molina y esto ha sido todo por hoy. Ah, me olvidaba. Les he informado desde mi cuarto. No, mi sala de estar. De mi casa. Mi propia casa. Y que Dios los bendiga. Sean felices. Intenten. Chao.